Pues ya estamos removiendo el encofrado Muchos por ahí tenían preguntas del video anterior de las encimeras Me preguntan que si vamos a remover esta madera blanca La respuesta es sí, ya hace una semana que hicimos este trabajo Usualmente me gusta esperar dos semanas para remover los encofrados Pero como en este caso el espacio no es considerable Son nada más como más o menos poquito más de un metro, metro y medio Aproximadamente el volado Entonces ya lo vamos a poder desencofrar Porque también ya estamos preparando para hacer lo que nos falta aquí Lo que es el piso, la loza del piso Entonces ahorita les voy a mostrar Cómo es que se ve ya una vez que quitemos toda la madera Aquí ya se empiezan a quitar todas las maderas que le están dando el soporte Todo va muy bien El concreto es de buena resistencia Así es que ahorita les voy a mostrar Ya una vez que quede todo desencojado Para que vean ustedes cómo queda ya en la parte de abajo Se le quitó toda la madera de aquí de arriba Y ahorita ya nada más está la pura melamina aquí Ahorita ya nada más se quitan estas maderas Y ahorita vamos a ver A ver si no se nos cae La hora de la verdad ha llegado No sale Ya salió toda la madera Ahora nos hace falta remover la melamina Ahora sí para los que preguntan que si se quita Que si le haces un acabado Pues no amigos se quita todo El acabado va a ser la parte de abajo del concreto Nada de madera Y si piensan que se va a caer Pues por eso tenemos la varilla Por ahí ya les subí el video de cómo se hace el embarillado Así es que no pasa nada Pues ya las han visto aquí en mi canal Esto es lo que hacemos mucho Este tipo de encimeras Ya les he explicado un poquito de Ya les he explicado en detalle Acerca de la construcción de las mismas Ya salió la primera hoja Y allá está Héctor sacándola La otra hoja Se me hace que está más fácil encofrar que desencofrar Pero ya pueden ver aquí amigos Cómo está liso Esto que se ve aquí pues son Un poquito de Hoyitos pequeñitos Pero está todo liso Esos hoyitos pequeñitos se pueden Se pueden sellar con poquito cemento Se hace una pastita de cemento Pero Lo vamos a dejar nosotros natural No vamos a sellarlo Porque en sí pues se siente todo liso Y ahora viene la hora de la verdad Esta es la parte principal Y esta es la razón por la cual ponemos la melamina Porque cualquier otro triplay Iba a marcar mucho Lo que es el concreto Y ahí está Sobrevivió No se cayó Ahora les voy a mostrar en detalle Todo lo de la parte de adentro Bueno amigos y esto ya Es la conclusión Ya desencoframos todo Ahí le pusimos un poquito de agua Para lavar todo Ya hicimos los detallitos adentro Pero Todo salió bien Todo salió bien Disculpen lo de la miniatura del video Nada más era Era un poquito para crear interés Aquí pueden ver ya lo que es el La abertura para donde viene el asador Ya está la medida Lo que vamos a hacer aquí Quizá ya les había explicado en el otro video Que les hice De este proyecto Vamos a hacer un coladito de concreto Como 9 pulgadas abajo De lo que es el asador Y ya Entre el colado Y la parte de abajo Vamos a poner la puerta Con las cajoneras Lo mismo vamos a hacer aquí Donde está el Donde está el lavado O el zinc También vamos a hacer el coladito La razón por la cual No hacemos esos colados Desde antes No lo hacemos No porque no sepamos las medidas Sino que nos facilita El seguir trabajando Para hacer los encofrados Y todo Se nos hace más fácil Dejarlo abierto Entonces ya una vez Que desencoframos todo eso Pues ya Se nos facilita Mejor hacerlo de esa manera Entonces Pues aquí pueden ver ya también Los Los espacios Aquí en este lugar Va a ir lo que es el El zinc O lavado Aquí va a ir un quemador Ya les había dicho por ahí Pero ahora ya lo pueden ver Y ya en este lado En esta abertura Va a ir el El refrigerador El mini refrigerador Así es que Esto es todo amigos Ya vamos a empezar también A A revocar A hacer el revoque En preparación para lo que es el estuco En todo lo que es la pared de atrás En los muros de la parte interior También vamos a hacer el revoque Todo Vamos a dejarlo bien bonito Bien presentado Aunque no se va a ver Pero eso es lo que Lo que se hace en estos trabajos Así que amigos Así es como se ve la encimera Ya ha terminado todo Nos falta todavía Hacerle lo que es el sellador Pero para ello Vamos a esperar todavía Algunas semanas Vamos a hacer lo que es el piso primero Es lo que se está preparando ahorita Y vamos a dejar que todavía Haga su fraguado Todavía Bien Todavía no está totalmente fraguado Necesitamos otras dos semanas más Así es que amigos Se los quería Mostrar Cualquier duda Cualquier pregunta Como ya saben Les atiendo En los comentarios Y esta es la parte del interior amigos Todo está liso Miren aquí Todo completamente liso Ya cuando le demos la lijada Bueno en la parte de adentro No vamos a lijar Porque está todo liso Pero como estos borditos Aquí que ven aquí Esto les vamos a dar Su pequeña lijada Ya cuando hagamos el El sellador Y les voy a mostrar Esos detalles En otro video Así que amigos Suscríbanse al canal Espero les haya gustado el video Y nos vemos En el próximo video Saludos amigos